¡Buenos días, familia Spanglish! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video. A otro video a nuestro canal. Yo soy Anais y si ustedes están aquí por primera vez, los invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish sigue, sigue, sigue creciendo con la gracia de Dios. Y si ustedes siempre están aquí conmigo, bienvenidas y gracias por siempre estar apoyando mi canal. Primero, antes que empecemos el video, perdón, estoy hablando muy rápido. Antes que empecemos el video, si hoy embulla épicas o ruido es porque Matías está aquí abajito y ustedes saben, Matías nunca me deja sola. Entonces tengo que grabar este video ahorita o si no, no voy a tener tiempo de grabárselo. Entonces el día de hoy les traigo la bolsita de Ipsy del mes de mayo. Les digo que este mes se duró, se tardó un poco en llegar. La recibí como hace dos días y usualmente me viene como, digamos, a los comienzos del mes. Ya estamos al 16 o 17. Pero ya se tardó un poco esta bolsita. Entonces sí, vamos a empezar con este video de belleza. Aquí tienen la bolsita, súper cute, está muy bonita, muy tipo spring, parece como un sunset, como cuando está bajando el sol, un atardecer. Muy bonita y dice Ipsy aquí, muy básica pero muy bonita. Antes que abramos lo que hay adentro de la bolsita, lo primero que tenía es esta brocha. Y esta brocha es de la marca Farrah. Es una como rose gold brocha. Y no sé si esto trae tarjetita, no sé si trae tarjetita. Pero se ve como una eyeshadow brush, como para blend, una blending brush. Y ya, es de la, oh y aquí dice Blender Brush. Blender Brush número 25 EL de la marca Farrah. Farrah, Farrah. Ok, ahora para entrar adentro de la bolsita, aquí está la tarjetita que estaba buscando. Y esa brochita salió, where is it? No sale. Oh, como que esta vez no pusieron los productos y los precios. Lo primero que veo aquí es esta. Y esta es por la marca Pureless. Y es una Matcha Green Tea Plus Limit Dictop Detoxifying Charcoal Mask. Es una máscara, una mascarilla para el rostro de green tea y de limón con carbón. Dicen que el carbón es bueno. Yo no sé para qué sirve el carbón. Pero vamos a estar probando estas mascarillas. Les digo que yo no soy tanto de ponerme mascarilla. Como que me da flojera ponerme mascarillas. Y tengo varias mascarillas y nunca las hago. Pero vamos a probar eso. Lo siguiente que tengo es esto que es de Tarte. Y es un H2O Gloss en el color Sail Away. Este es el color que tengo ahorita en los labios. Lo saqué porque yo sabía que me venía este. Lo saqué para probarlo y así se ve. Miren, bien glossy. Eso sí, es como pegajoso. Como que no se seca. Pero está bonito. Aquí está el Tarte H2O Gloss. Después tenemos esto. Es un Invigorating Hand and Lotion Sweet and Orange and Elmy. Es una loción para las manos y el cuerpo. Vamos a abrirla a ver como huele. Perdón por el ruido. Oh, viene sellada. Pero vamos a abrirla. Oh, sí huele a limón. I could smell it. Come on. Vamos a probar. Está bien gruesa esta loción. Ok, un poquito. Para ver. Wow. Para ver cómo se siente. Sí huele a limón. Huele rico. I like it. I like it. Y por último, lo último que tengo aquí es esto. Por la marca Estate. Y es un Do Me. Y es un Bake Highlight Powder. So, este es como un iluminador en polvo. ¿Ok? Highlighting Powder. Yeah. Is that what it is? Perdón por el ruido, les digo. Este producto yo sabía que ya me venía aquí en la bolsita porque yo lo escogí. Me gusta el packaging. Miren, es pink. Es como un bubblegum pink. Super cute. Pero aquí está. Miren qué bonito. Vamos a hacerle un swatch. Oh, yes. Sí, miren el glow. Este lo voy a estar probando. A mí me encantan los iluminadores. Jesus, help. Iluminadores. Illuminadores. Highlights. Me encantan y me fascinan. Entonces, sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo vamos a estar probando. Pero sí, familia Spanglish. Eso es todo, todo, todo lo que recibí de este mes en la bolsita de Ipsy. Sí, muchas gracias a todos ustedes que siempre me están apoyando en este video de la bolsita de Ipsy. Sí, muchas, muchas, muchas gracias porque si no fuera por ustedes yo no estuviera haciendo estos videitos en este canal porque como saben este canal es como familiar y de vlogs, pero siempre quiero aventarles un poquito de cosas diferentes. Pero sí, muchas, muchas, muchas gracias. Como siempre les digo, no se olviden de suscribirse para que formen parte de la familia Spanglish. Spanglish y no se olviden de darle like, comentar, compartir y ver el video hasta el final porque esto me ayudaría a mí mucho, 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 mucho aquí en YouTube. Y como siempre les digo, que Diosito me las guarde, me las cuide, me las bendiga y me las cuide a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video en este canal. Bendiciones y adiós. Bendiciones y adiós.